Si quieres conocer Mujer Perú Los tormentos que tu infamia me causó Eleva el pensamiento a las alturas Y allá en el cielo Pregúntaselo a Dios Pregúntaselo a Dios Pregúntaselo a Dios Si quieres conocer Mujer Perú Los tormentos que tu infamia me causó Eleva el pensamiento a las alturas Y allá en el cielo Pregúntaselo a Dios Pregúntaselo a Dios Tal parece que estás arrepentida Y te gustan nuevamente otros amores Recuerda que te llevas de la vida Una celda Cubierta de dolor Cubierta de dolor Sufre como yo sufrí Y llorará como yo lloré Sufre como yo lloré Y llorará como yo lloré Ay, sufre como yo lloré Ay, sufre como yo sufrí Que tú verás cuánto te va a doler Sufre como yo sufrí Y llorará como yo lloré Pero mira como dice el coro Sufre, 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 sufre Que llorará también Sufre como yo sufrí Y llorará como yo lloré Llorará, llorará Piensa, piensa y medita, negra Sufre como yo sufrí Y llorará como yo lloré Que la pena de la vida se paga Si llorará y te envenena Sufre como yo sufrí Y llorará como yo lloré Ay, sufre como yo sufrí Llora como yo lloré Sufre como yo sufrí Y llorará como yo lloré